No me desprecies, no sé si muy malo se hace malo ¿Por qué puedes ser de quien sueño enamorarte? ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si un amigo eres tuyo, te comprendo Perfectamente sé que no, no lo sigo para ti ¿Pero qué puedo hacer si que te quiero? Déjame vivir de esta manera Yo tiene cual cual sin condiciones Sin esperar que un día tú me quedas como yo Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierto sola Hoy en el momento quiero estar soñando No me despiertes, no mereces que así no soy feliz